Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Pues venga, que estamos aquí ya otra semanita más para mostraros los ejercicios de calentamiento, ¿de acuerdo? Haré una demostración muy brevemente y luego, solo para que veáis cómo se hacen los ejercicios, y luego vosotros vais al documento de la tarea para mirar los tiempos y el número de repeticiones que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Pues venga, y además os quería mandar un saludito y deciros que os quiero mucho. ¡Buena semana! ¡A por ello! Venga, pues el primer ejercicio que hacemos esta semana es marcha en el sitio o caminando por casa, contamos 10 segundos y bajamos a tocar el suelo con las dos manos. 10 segundos en marcha y bajamos a tocar el suelo. Fácil, ¿a que sí? Ahora, el segundo ejercicio, corriendo, contamos 10 y bajamos a tocar el suelo y saltamos dos de una palma de arriba. Otra vez, 10 segundos, bajo a tocar el suelo y cuando suba doy una palma de arriba, ¿vale? Luego, brazos en cruz y subimos una pierna y tocamos con el brazo contrario el pie, ¿vale? Y hacemos lo mismo con el otro. ¿Vale? ¿Sencillos, a que sí? Pues nada, lo realizáis las veces que os ponen en el documento de tarea y luego los estiramientos con las fotos que os he puesto. ¡Adiós!